Después de más de 100 años, los centros poblados de Palambla y Las Pachas, en el distrito de Canchaque, contarán con agua potable y saneamiento luego de que el gobernador regional Servando García entregara la resolución de la aprobación del expediente técnico elaborado por el gobierno regional de Piura. Hemos venido a ratificar nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta y apoyo a ustedes. Como gobierno regional de Piura, hemos elaborado el expediente técnico, el cual ha sido aprobado. Actualmente ya cuenta con presupuesto para su ejecución. Asimismo, le estamos dejando el encargo al gerente de la subregión de salud Borropón, Huancabamba, para que trabaje el perfil y el expediente técnico de las pistas y veredas para este pueblo. Por más de 10 millones de soles, la entidad regional, a través de la subregión de obras Borropón, Huancabamba, hará realidad esta anhelada obra, cuya ejecución empezará el próximo año. La entrega de esta resolución se realizó en una ceremonia pública que contó con la presencia de los congresistas Miguel Cixia y Manuel García, además de autoridades y funcionarios regionales, como el gerente subregional de obras Borropón, Huancabamba, Ibrahim Holguín, entre otros. En esa línea seguimos con una serie de compromisos que hemos asumido a lo largo y a lo ancho de nuestra región. Y aquí también, como ustedes saben, cuando entramos nosotros, el proyecto de agua y saneamiento solamente era el título. No teníamos perfil ni expediente y menos el financiamiento del mismo. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a trabajar de la mano de sus autoridades, como lo reconoce nuestro amigo Hilby, quien ha estado permanentemente monitoreando, y sus autoridades de acá de la zona, nuestros amigos de Palambra. Y primero empezamos haciendo el perfil. Como ustedes saben, eso toma su tiempo. Luego el expediente se aprobó con las resoluciones correspondientes. Aquí está. Y ahora venía la parte más difícil, conseguir el presupuesto de más de 10 millones de soles. Y ahorita les informo que ese presupuesto ya está y que en los próximos meses arrancará este importante proyecto. Porque como ustedes saben, si no se hace el agua y saneamiento, no hay pistas y veredas. Porque una cosa es primero y luego va la siguiente, que son las pistas y veredas. Que es uno de los pedidos que nos han hecho llegar esta tarde. Y lo asumimos con responsabilidad. Estamos dando las instrucciones a nuestro gerente de la red de la subregión Morropón, Huancabamba, para que de inmediato se ponga a trabajar el perfil, el expediente, y si el tiempo nos da, dejaremos comprometido el presupuesto. Y ojalá, con la bendición de Dios, podamos colocar el próximo año, por estos tiempos, la primera piedra que sería de suma ayuda para todos ustedes. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y ahí, felicitar el trabajo articulado de nuestros hermanos congresistas. Es histórico que se haya formado una bancada por Piura. Hoy tenemos acá dos representantes que me informan una buena noticia para ustedes, que en su locución tal vez la obviaron, pero que me han pedido que yo la haga a nombre de ellos, público. ¿Cuál es esta buena noticia? Me dice que ya consiguieron el financiamiento para ejecutar este tramo Canchaque-Palambla. O sea, esta pista que ustedes ven está en condiciones poco adecuadas. Así que un aplauso por los señores congresistas de la República. En otro momento, la autoridad regional hizo entrega de instrumentos musicales a los alumnos de la institución educativa número 14478. Me comprometo a contratar a un profesor de música para que no solamente tengan las herramientas, sino aprendan a utilizarlas correctamente. El gobierno regional de Piura, a través del programa de apoyo social, ofreció atención médica a cientos de pobladores mediante el programa regional Médico a tu Casa. Gracias. Gracias.